... ... Tenemos una cintura de la escuela flamenca, para tratar mucho más cómodo, para tratar mucho más detallista, junto con el desarrollo del hoyo, que ya hemos visto que... ...seguían los modelos de los cartonistas, se reproducían, y bueno, se hacían series y muchas... ... ... ... ... ... ... Detrás de vosotros tenéis una serie de pinturas, detrás y enfrente, que forman parte de... ...es un manto de Fernando VII, está ahí colocado porque no verían, las escrituras se retiraban, y sobre ellas, sobre las paredes se colocaban tapetes, porque... ... 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